Hola gente, aquí Goji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 3 Y bueno El día de hoy vamos a ir a otra tumba de los ancestros Y creo que va a ser una sola también el episodio de hoy Si, lamentablemente va a ser una sola Pero bueno, vamos a ver que vamos a hacer Ok, para esta tumba Tienen que ir para donde fuimos con Hanson Que era el cazador que el perro nos llevó a la torre de sardas Bueno, tienen que ir con ese Bueno, para ese lado, no con esa Porque no van con él La tumba, no sé si recuerdan uno de los diálogos Que decía que había Que lo único más cercano al clan fuego que había ahí Era una tumba de los ancestros de uno de los guerreros Así que bueno, vamos a ir a eso Y también tendría que ir a otro lugar Para encontrarme con un chabón que me dio una piedra de transformación Que creo que no hice la segunda parte de la misión Si, posiblemente ahora me va a matar de ese bicho Así que no, todavía no En un futuro voy a ser Sonado Menos mal Si eran rinocerontes, era mi muerte ¿Esta bestia de azul no sé si la maté? Si, creo que si Si, la maté, la maté Entonces bueno, ahora se vienen por acá arriba Y la tumba de los ancestros la tienen acá Que esta tumba la verdad es complicadísima A mí me cuesta muchísimo No es la más difícil Porque la más difícil creo que es la que voy a hacer el episodio que viene Pero es muy complicada Por esta razón Por esta razón de mierda es muy complicada Lo que voy a hacer primero es sacar las cosas a las altas chabonas Así no se me hace tan heavy Y voy a plear con este arma que creo que va a ser mejor idea Es más peligroso incluso que estén así Que tengan el arma porque son más rápidos atacando Pero hacen menos daño, creo Entonces Lo prefiero más así Acá a ver, también puedo pelear como que no estén como normales Pero no No es la mejor idea que pudiese tener Y si tengo la oportunidad de sacar las cosas se las saco Porque Realmente es más útil Ya está, él está muerto Sigamos Ok El tema es este Acá hay un amigo que nos va a joder la vida Entonces tengo que matarlo rapidísimo Y no estoy encontrándolo ¿Dónde está? Estoy encontrando si así Si no lo encuentro voy a morirme después ¡Ah! Ahí está Ahí está, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, está peleando normal así que no me preocupa tanto Vamos a darle masa No, mierda No sé cómo lo voy a hacer porque el tema es muy poderoso y ya amanece Encima como tengo la armadura Bueno, esto me defiende un poco contra la magia Pero nada Es... Es una diferencia chica Perfecto, listo, ya está El problema mayor está radicado Ya... Todo lo demás es 20 veces más fácil ahora No Oh, no, no, no Perfecto Perfecto Bien Ahora, golpe fuerte Clavado El del arco va a estar jodiendo también bastante Así que vamos a matar rápido Esta tumba de los ancestros tiene que tener mucha, mucha estrategia para hacerla Porque... A ver, puede que esté bastante chitado Pero... Te agarra y llaman Te agarra un escrito con arco Y un guerrero de elite Y morís No, no hay salvación Si te agarran, eh Que te agarran es complicado Pero es posible Entonces... Siempre hay que tener esa precaución Hay que pensar antes el cómo vas a hacerlo Entonces, bueno, ahora Le pegamos un golpetazo a este Otro golpe a este A este Oh, shit Uy, casi la cago Pensé que no se me había abierto el menú No sé por qué Pero tuve ese miedo Ya tal, está muerto Acá está el guerrero de elite Que tanto les digo que me jode mucho De hecho, he muerto bastantes veces en esta tumba por este guerrero Si, no fueron pocas las veces que morí por este guerrero de elite Y es muy fácil de morir por este hijo de puta, eh Así que tengan cuidado Entonces, bueno Acá queda uno más Bueno, no Los dos Bueno, y los de afuera también son peligrosos, eh Solo que yo no sé si acongeré Y les ha sacado las cosas Es otra cosa, pero Son complicados No Oh, Manolo la Morite Morite, hijo de puta Bueno Ahora viene lo heavy En esta tumba de los ancestros Hay un problema grande Y mucha gente le cuesta encontrar la piedra Y la piedra es una boludez que está acá arriba Sí Está acá tirada No, no les culpo de que les cuente Si juegan esto y no la encuentran No les culpo porque Es complicado encontrarla Si ustedes no son de buscar por todos lados Si son de mandarse contra o contra algo Es más difícil que la encuentren Pero Está acá tirada en el trono Nada más Y eso Y bueno, nos quedaría la segunda parte Que no sé cómo voy a hacer No, mentira Nada, tengo un pequeño plan Acá está El próximo de la tumba Creo que es Snor El de acá Bueno, de hecho Si ustedes ponen No estaría encontrando el O sea, vi al chabón Pero no No le pude No pude tarjetearlo Entonces no pude No pude descubrir quién es Si no lo tarjeteo La experiencia está para mí No la comparto No, eso todavía no lo voy a usar El veneno ¡Ay! Quiero tarjetear al Al de la tumba ¡Ah! ¿Dónde de mierda está? Está ahí atrás No sé si se ve Pero está ahí con la armadura Pero no No puedo tarjetearlo Va, tarjetearlo Sería Eh Marcarlo Eso ¿Lo ven ahí? Que está al lado del esqueleto Bueno, eso No sé, chabón No puedo No puedo marcarlo Entonces no No se puede leerlo Ahí está Snor Si me pega el esqueleto Va a alertarse todos Así que Con cuidado Y si le pego yo al esqueleto Se van a alertar todos también Así que tampoco Hay mucha diferencia Oh, oh A ver si tengo suerte Perfecto Muy bien Ahora sí es como Voy a mandar con todo Porque no hay otra opción ¿No me pegó? No O sea Me pegó la flecha Pero es como que no me No me afectó El tiro Creo que Congelé es enorme Me parece Eso me parece Mucha mejor idea Bueno, acá tenemos Un par de sarcófagos de hielo Es que la tumba La tumba Funeraria No era No era lo suficiente Para frenarlo Antes lo tuvimos De congelar Si va Creo que congelado Los jefes duran menos Bueno Los demonios No los pueden congelar Me parece Pero Estos Estos chabones Durán mucho menos Congelados Y tiene sentido Porque son como Son como guerreros Velita Así que Tiene sentido Ahora está todo pleno Ven que ahí Como que me pegó de vuelta Ven que ahí tengo Las flechas clavadas Pero no me hizo daño Bueno, no sé si Bueno, esa sí me hizo daño Protección contra proyectiles No tengo Así que no Uy, qué joder No, no, no Pará, pará Estoy bajo de vida Hay veces que ahora Me quedo pensando Si estoy jugando Un disfrutar difícil o no Pero es por la sensación De daño No, no por otra cosa Lo que yo quiero hacer Es matar al esqueleto A ver si puedo tirar Para acá afuera Y quiero pelear Con Drasnor Cara a cara Entonces O sea, cuerpo a cuerpo Quiero pelearlo Tiene un sable como arma Es como Es como Angir Pero no No, Angir no Perdón, Edgar Eh Egnar Vamos Plantate Vamos a pelear Vamos a pelear Con los antepasados Contra los orcos Olé Oh, oh Ok Por esa razón Son peligrosos Estos chabones Pero los quiero hacer Cuerpo a cuerpo Por razones obvias Uh, pará, 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 pará Creo que voy a tener que pelearle Con este arma Con la dos espadas Voy a tener que pelearle Así le bajo la resistencia Y lo mato más rápido Pero Este me está Haciendo difícil Es la pelea Ya está muerta 500 más Oh, me hizo banda O sea, me hizo un par de combos Que me dejaron ahí Pero bueno, por eso son peligrosos estos chabones Y en difícil también son peligrosos Así que bueno Lanza hielo por ahí Freeze Lancer Bueno, la habilidad en verdad sería así Es Nunca supe decirlo en inglés Pero bueno Activamos el pedestal con run Así Dejámonos de romper las pelotas Activate Listo Y Uh, estamos acercándonos Para conseguir la armadura de Oh, la ola de hielo Esa hielo es buena Digo, un cofre antiguo Que estos me interesan también Perfecto Y una poción de casa Me parece que es Sí Sí, te das cuenta por el color Yo, bueno Yo por lo menos me doy cuenta Por el color de Qué tipo es la poción Y vamos 11 minutos de video 11 minutos y medio Yo creo que voy a ir a A cazar a los ciervos de la planicie Que hace Como 50 episodios Que tenemos eso activado Y no lo hicimos Y ya que está acá al lado Bueno, de hecho es allá arriba Entonces Lo que sí son bochas de ciervos Y voy a usar pura magia Para esta misión Así que no Sí, la idea es que la hagas con flecha Arco y flecha O Ballesta Pero bueno Como no quiero estar tanto tiempo Con esta misión Que tampoco la verdad No me gusta tanto esa misión Me jode mucho realmente Entonces Entonces Nooo Pero vamos a usar una voz No, 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 no No le pegué de ojete Boludo Pero bueno Cazar a los ciervos de la planicie Es un poco en bole Con fuego no Porque la verdad es bastante simple Pero bueno Es fuego No es cacería exactamente Pero es que la verdad Pero es que la verdad Esta misión me embola mucho Y odio estar Odio estar más de 5 minutos Con esta cosa Así que por eso Ah, el perico El equivocado Nooo Yo también La apuesta es que la hago siempre Antes de De ir a la torre de sardas Pero bueno No se dio la ocasión esta vez Entonces Ah Si ven que se van muy lejos No los corran Váyanse para atrás Un poco Le resetean Le resetean Las cosas Al Al enemigo Y ya está Porque el tema Es que si ustedes Lo persigan Se va corriendo a la mierda Y casi nunca más lo ven O sea Yo Tengo un file En donde Tengo Esa misión fallida Porque nunca más Lo pude encontrar O sea Lo perseguí tanto Que creo que se cayó Y sobrevivió a la caída Ahí Por glitches del juego Y bueno Nunca pude terminarlo Pero bueno Creo que ahí está el último Así que no me Ya no me asusto A ver ¿Este es el último? No Faltan más Pero si Son bastantes Son como 20 Más o menos Si Unos 20 serán A ver ¿Dónde está el último chabón? ¿Último Ciarbito ¿Dónde queda? Es que Por esas razones Que odio este lugar Como ahí llaman Estrasgos Etcétera Etcétera Se puede hacer 40 veces más complicada De lo que ya es Entonces El tema es ese El cero se te va corriendo Y nunca más lo ves Y si se te escapa uno De la zona Cagaste Entonces no sé Dónde está el último ¿Saben qué chicos? Hago un corto Y vuelvo cuando Cuando lo vea Bueno gente Estoy de vuelta No encuentro al ciervo todavía Pero Lo único que quiero decir Es que voy a matar Estos yamanes Así que no Bien No me atacó Como agia Esa fue una ventaja Muy buena Vamos, vamos, vamos Plándense Una pata en el culo Te voy a dar O sea El normal Odio a los trasgos Los odio A pleno Porque son Son más fuertes Que los trasgos normales Entonces por eso Son más Son más difíciles todavía Estoy detenido Aunque sea más difíciles Porque tiene más sentido Pero es que El tema de la dificultad Es por la cantidad De trasgos oscuros Que hay Entonces Lo que sí Mirá Este ciervo que me ataca Tuve suerte De no pegarle a uno de estos Porque si no Se me caía el cielo Más o menos Bestia estripadora Es que no se me acuerdo Dónde puede estar Ahí abajo puede estar De hecho Si pasa el mismo glitch Que me pasó antes Puede estar ahí abajo Oh, mierda Si hay un llamantrago Tengo que matarlo ya Creo que Ese es un llamantrago Si Vamos Ya lo asesinamos Ya 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 Bueno ¿Por qué dije que no quería ir por acá? Porque hay un enemigo Que es complicadísimo Y no estoy en un nivel papelero Contra eso Así que Vamos a rezar De que esté por acá cerca Porque A la que me tenga que ir Un poquito más para el costado Estoy bastante Jodido Me voy a vender Así que no Esa no va a ser una opción Por favor Bueno Ese bicho de ahí No puedo pelear Ni de casualidad Todavía Tengo que aumentarme Como sea la fuerza A ver No No me caen Las ilusiones La puta que los parió Si esto me va a dar Que mandar por ahí seguro Ah no Rinocerontes No puedo tampoco Bueno Voy a hacer una cosita Voy a guardar Voy a transformar Mi mosca de sangre Y si llego a ver al ciervo Lo mato Y bueno Vuelvo Lo mato Y ya está Así que Deme un segundito Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato ¡Gracias por ver el video! 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 Se mete ahí en la pared y se queda ahí licheado Y nunca más lo encontrás Puede pasar Es como pasaba en ¿Recuerdan en el episodio que hicimos la cueva? De Okara que tenían los reptadores Que mi compañero se metió Adentro de la cueva Bueno, o sea, en la pared Eso mismo puede pasar Ahora sí, espero que les haya gustado el episodio Y nos vemos la próxima Así que, gente, un saludo para todos Ahora sí Y adiós Bye ¡Suscríbete!